El Zancachino y un gallino Caipulla cuita gondanaba, que huevo cuita beca nada Desde lejos he venido, preguntando por tu nombre Dejando mi padre a ti, solamente por quererte Mi deseo, es irme dejo de tu lado, para olvidarte mujeres Quisiera estar en Chacas, en San Luis, lejos, lejos de ti Ay, cari, puto, guismante, mar, callapa, callame Chacas, plaza, mancha y curti, destino ya te wala de gasa Ay, cari, puto, guismante, mar, callapa, callame Sanguis, pasaman, chay, purti, destino ya te wala de gasa Ay, cari, puto, guismante, mar, callame Chacas, plaza, esquina tu, chichate, pura, tantoma de show Esa no hay esplaza, es que Nacho Cerveza no encanta muy porfichón ¡Ahora! ¡Se patea, se patea, se patea, se patea! ¡Oye, Filomeno! ¡Y la orquesta! ¡Y los cinco de Italia Pampa! ¡Con mucho cariño para tus hijos! Sonia y Raúl Mayo En San Juan del Villancho Lima Y en Guadal Maribel Mayo ¡Eso sí! Que sigan peinando, que sigan gozando ¡Esto no se acaba nunca! ¡Ahora el callejón de Guaylas! ¡Guaraz! ¡Garaz y Humay! ¡Garaz! ¡Sí! ¡Garaz! 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 Gracias por ver el video.